La lucha está en la calle Por un ferrocarril público social Por eso estamos luchando desde hace años Hace muchísimos años que empezamos No empezamos ni antes de ayer Ni cuando empezó este gobierno Empezamos cuando estaban otros gobiernos ya a defenderlo Porque la labor de destruir este ferrocarril La iniciaron otros gobiernos también No tenemos que olvidarlo Llevamos muchísimos años dando la cara Viendo muchas veces aquí Aquí a este ministerio A decir que querían vender el ferrocarril Nos tachaban de locos Nos tachaban de locos Aquí estamos CAEC está más claro Está a la vuelta de la esquina El 1 de enero desaparece una vez más Nuestras empresas Y digo una vez más porque ha desaparecido antes Antes estábamos en Renfe Ahora estamos en Renfe Operadora y Adif Nos prometieron que no iba a pasar nada Que íbamos a tener el mismo convenio Que iba a haber primordialidad Que está todo garantizado Mirar cómo estamos Mirar lo que tenemos Tenemos convenios distintos Estamos cada vez más divididos Estamos descoordinados Cada cual defiende más sus intereses Sin tener en cuenta el de todos Porque todos juntos nos podemos salvar Por separado no La agresión más fuerte viene ahora Ahora En estos últimos dos años Pero no han empezado por Renfe Operadora Han empezado por los compañeros de contratas Han empezado a sacar reales decretos Para machacarles Para acabar con ellos Con todas esas empresas que había alrededor de ferrocarril Con los extintos Cremonini Que ahora son ferroces ya Con la gente que estaba en las contratas ferroviarias Con Conferse que ha desaparecido Esos también son compañeros del sector ferroviario Y también están aquí Y también hay que defender Como uno más Porque poco a poco nos han ido dividiendo Y haciendo creer Que somos unos distintos a otros Y somos todos lo mismo Trabajadores del sector ferroviario En estos últimos dos años Han ido mucho más lejos Han ido poco a poco A cada uno metiéndole un ERE Un ERTE Mermándole las condiciones laborales Las económicas Y ahora vienen a por todos ya A por todos El 1 de enero Vienen a por todos Trabajadores de Renfe Operadora Van a hacer cuatro sociedades anónimas Para venderlas Para liquidarnos O si no que vengan aquí Los que no están Los que hace un año Estaban aquí diciendo Que no lo iban a hacer Iban a estar defendiéndonos A todos también Que vengan y nos lo cuenten Cómo lo van a garantizar Cómo van a garantizar Que tenemos un solo convenio Después de lo que hemos visto Cómo van a garantizar Que tenemos permeabilidad Después de lo que hemos visto Qué trabajador de talleres Se puede pasar a ser maquinista O no lo vemos cada día Nos van a garantizar Que cuando tengamos pérdidas A partir del año que viene Porque lo están diciendo Lo dijo el presidente el otro día En el Congreso Va a haber pérdidas Durante cinco años En mercancías 80 millones de euros De pérdidas Cada puto año Cómo van a garantizar Que no va a haber despidos Que no va a haber gente A la calle Para paliar Su falta de gestión Su mala gestión Cómo lo van a garantizar Lo van a enseñar Un papelito Donde garanticen Todo eso Todo es mentira Una falsa Están vendidos Haciendo maletines Con esos seres De Andalucía Y con otras cosas Que hacen Están ahí Negociando El derecho a la huelga Ahí están sentados también Negociando el derecho a la huelga Dentro de poco No vamos a poder hacer manifestaciones Con la ley De su ciudadana En una ley De su ciudadana Al compañero ahora mismo Casi le detienen Por tirar un petardo Dentro de poco Por pasear Nos van a detener Por pasear Nos van a detener Eso es lo que está pasando Comisiones El sujeto está muy cómodo Muy cómodo Con esa ley Solamente van a poder pasear ellos Solamente van a poder pasear ellos Convocar ellos Y manifestarse ellos ¿Por qué? Porque somos alternativa Somos diferentes Y no estamos cumplidos Como ellos Dentro de poco Van a poder convocar Algunas solamente ellos también Y eso es lo que está pasando Y nos están engañando Y vendiendo Por eso no están dando la cara En el ferrocarril Ni en ningún lado Están dando la cara Por eso han convocado Manifestación de enseñanza Después de la ley Por eso aquí dicen Que no se puede hacer nada ya Porque están vendidos Y es así de triste Pero es la verdad Nosotros vamos a seguir Para adelante Tenemos huelga el día 20 Y vamos a seguir Dándole la cara Todos los putos días Hasta el final Hasta que podamos Hasta que no nos quede aliento Pero no vamos a hincar La rodilla nunca Si quieren que no estemos aquí Si quieren que nos volvamos Nos tendrán que quitar del medio Estaremos Hasta el final Defenderemos nuestros derechos Hasta el final Porque nos están quitando Lo público Y nos están quitando Nuestros derechos Nos están quitando Nuestros trabajos Y hay que ser conscientes de ello No nos podemos engañar Han estado esperando A ver si el SF A ver si la CGT En el abanico de guras Que había convocado Se hundía Pero no estamos hundidos Que ahí estamos más fuertes Porque la razón Nos da la fuerza Y la razón La tenemos Y estamos defendiendo Nuestros derechos Y nuestro trabajo Muchas gracias Compañeros y compañeras ¡Gracias!